Me gusta verte de los pies a la cabeza Pues que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mi te harías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me gusta acariciar tu carita de niña Cuando te besas me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y tu gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Entre más te conozco más crece de mi amor por ti Es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Eres mi otra vida, mi padre, cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me gusta acariciar tu carita de niña Cuando te besas me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y tu gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Entre más te conozco más crece de mi amor por ti Es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada carita tuya me hace sentir Que eres mi carita, mi padre, cada día y mi complemento Y es que me enamoré perdidental de ti Gracias.